Aleluya, Dios Padre Todopoderoso de Amor, por favor pon tus manos sobre todos los hermanos que están recibiendo ahora esta oración. Por favor, obra trascendiendo el tiempo y el espacio sobre todos los hijos de Dios alrededor del mundo. Dales la fe para que crean de todo corazón, echa fuera todo pensamiento negativo y dudas, echa fuera toda prueba y dificultad, desde la cabeza hasta los pies, todos los órganos internos, articulaciones, nervios, tejidos y células que van con el fuego del Espíritu Santo y obra con la luz originaria. En el nombre de Jesucristo ordeno al enemigo, diablo y satanás, todas las enfermedades, gérmenes y debilidades, fuera, que venga la luz, quema y limpia con el fuego del Espíritu Santo todas las enfermedades terminales e incurables, echa fuera toda enfermedad endémica, incluyendo la malaria, que toda clase de enfermedad contagiosa, así como la gripe, tos, fiebre, resfrío e influenza, sea echada fuera. Te pido que los protejas para que no se asome enfermedad alguna. Sanalos de todo tipo de cáncer, metástasis, sida, leucemia, apoplejía, presión arterial alta y baja, enfermedad cardíaca, pulmonar, estomacal, diabetes, enfermedades a la mujer, enfermedad de la piel, enfermedad de latidoides y toda clase de inflamación. Sanalos completamente de polioparálisis, artritis y hernia, que todo tipo de dolor, incluyendo lumbalgia, dolor de cabeza y neuralgia, desaparezcan. Que todas las enfermedades mentales, tales como epilepsia, autismo, depresión, trastorno bipolar, trastorno de pánico, neurosis o demencia, sea echadas fuera. Que toda parte paralizada sea suelta, que se levanten, caminen y salten, que puedan ver bien y que puedan oír bien. Que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Límpialos de toda secuela de accidentes, fija los huesos rotos, sana toda quemadura, fuera toda sensación de calor, fuera fiebre. Dios Padre, obra para que no quede cicatriz alguna. Límpialos de toda adicción a las diferentes sustancias tóxicas y venenosas, incluyendo las drogas. Que los nervios y células muertas se regeneren y los muertos vuelvan a la vida. Dales la bendición de la concepción. En el nombre de Jesucristo ordeno al enemigo, diablo y satanás, los espíritus malignos que tienen la potestad del aire y sus sirvientes sean echados fuera. Que los espíritus malos, inmundos, falsos, astutos, espíritus separadores, engañosos y toda fuerza de la oscuridad se ha echado fuera. Que toda atadura de maldad sea suelta, fuera oscuridad, que venga la luz. Dios Padre, dales la capacidad para orar con clamor y también para desechar el pecado y ser santificados. Que su espíritu prospere y que todo les vaya bien y también que sus familias sean evangelizadas. Protégelos de todo tipo de accidentes y desastres. Bendícelos para que puedan llevar una vida próspera sin inconvenientes. guárdalos con el muro al fuego del Espíritu Santo, con las huestes celestiales, ángeles y los ojos del Señor que son como llama de fuego. Proteja a todos tus hijos, sus hogares, trabajos y negocios. Dales más sabiduría, inteligencia a los estudiantes y dales más fervor para estudiar. Guarda su corazón y mente en las cosas del mundo y bendícelos para que sean estudiantes que aman fervorosamente a Dios. Ya sea que tus hijos coman o beban o hagan lo que hagan, bendícelos para que lleven una vida que te glorifique. Que puedan testificar, he encontrado y experimentado a Dios, he recibido sus respuestas y bendiciones. Dios Padre, muchas gracias, toda la gloria sea solo para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, he orado. Amén.